Esta declaración obtenida bajo tortura no obra en el expediente del caso Iguala. Lo que Carlos Canto declaró una vez que fue presentado ante el Ministerio Público es que él era propietario del bar La Perinola en Iguala, Guerrero, que eso lo llevó a conocer a varios sujetos con los que jugaba pócar, a quienes escuchó decir que eran integrantes del grupo de Guerreros Unidos. Sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre, señaló que ese día realizó la jugada de pócar como era costumbre, cuando a las 9 de la noche se cerró la cortina del bar por instrucciones de Raúl Núñez Salgado, la camperra, quien dijo que había disturbios y que estaban persiguiendo a los oyotzinapos. Pasada las 12 de la noche, ya del 27 de septiembre, Carlos Canto escuchó decir a la camperra que la situación se había salido de control, pero que órdenes eran órdenes. Al final, Carlos Canto manifestó a los agentes del Ministerio Público que alcanzó a ver tres patrullas de la Policía Municipal con estudiantes en la parte de atrás, 12 o 13 por cada patrulla, quienes se dirigieron rumbo al tomatal sin saber a dónde iban exactamente. Te voy a volver a preguntar, ¿sabes dónde están las casas? Todavía todo esto, señor. ¿Eh? Bueno, yo estoy a... Entonces, a ver, ¿entonces a dónde crees que se las llevaron los que según dices tú ministeriales? Ahí, a mezclar. ¿Cuántos alumnos subieron ahí? Fácil, cada vez se llevó como 12, 13 alumnos. ¿Por caminetas? ¿Por caminetas? Sí, por caminetas. ¿Y cómo iban? ¿Iban golpeados o algo? No, iban sentados, iban acomodados. ¿Exposados? No, porque algunos iban a... ¿Exactamente en qué punto se los entregaron a los ministeriales, según tú? Tomatal, señor. ¿Tomatal? Esa es la entrada y salida. ¿La qué? La salida que es para igual la entrada y salida para Chilpancingo. Ok, o sea, es la entrada igual a por Chilpancingo y salida a ese Chilpancingo. ¿Exactamente ahí afuera? Por su declaración y elementos de prueba que recabó el Ministerio Público, como el análisis de telefonía, que en su cruz estableció que él mantuvo contacto con los teléfonos de José Luis Abarca, María de Los Ángeles Moreno y con los presuntos sicarios Jorge Luis Poblete y el Chucky, fue consignado por el delito de delincuencia organizada. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que el video no forma parte de la investigación del caso Iguala. Para Alejandro Encinas, este material abre una línea de investigación que no estaba contemplada. Por cierto, en estos hechos se han implicado elementos de la Marina, en particular a quien firmó la puesta a disposición de Carlos Canto, el marino Ariel Agustín Castillo Reyes. La Secretaría de Marina nos aclaró que este marino negó haber estado en los actos, en este video. Asimismo, del análisis del material, dice la Marina que no encuentran que algún otro elemento de la institución haya estado presente y que no tienen indicios de que este interrogatorio hubiera tenido lugar en alguna instalación de la Marina. No obstante, la Secretaría de Marina nos informa que ya está llevando a cabo una investigación interna. Los que sí han sido identificados en el video son elementos de la Policía Federal Ministerial, encabezados por Carlos Gómez Arrieta, quien tuvo que separarse de su cargo como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán el sábado. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, negó que hayan encubierto este caso de tortura en su recomendación sobre el caso Iguala. Dijo que no, que esto se acreditó, que esta persona fue detenida arbitrariamente, que tuvo una retención ilegal y que fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Luis Raúl González Pérez denunció que fue la PGR la que obstruyó la investigación. Vamos a exigir que se profundice la investigación y que además se investigue las razones por las que no nos quisieron proporcionar esa información, toda la información. No conocíamos el video. Tenemos evidencia de que solicitamos la información que estaba realizando la PGR sobre tortura de esta persona. La pedimos oficialmente. Recuerden ustedes que siempre he señalado los obstáculos que nos puso la PGR para investigar. Este es uno más. El representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU consideró que es urgente investigar a funcionarios que incurrieron en violaciones a derechos humanos. Para la ONU, este caso de tortura no es aislado, sino es una práctica recurrente, además cobijado por la impunidad. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.